El modo en el que Asunta Basterra falleció aquel día. La persona que le pondrá o lo intentará hoy luz en el juicio sobre ese extremo concreto es José Blanco Pampín. Él fue el máximo responsable cuando se le practicó la autopsia a la pequeña Asunta. Hablamos con él antes de que declare y le hacemos una pregunta directa. ¿Pudo Asunta morir víctima solo, por ejemplo, de Alorfidal? Sí matan si su administración es en dosis extremadamente altas o asociadas a otra sustancia con efecto sinergista. Incidentalmente se detectan benzodiazepinas en cadáveres en los cuales se nos ofrecen datos muy superiores al caso este. Significa que, bajo mi punto de vista, hay que interpretar los resultados con precaución porque establecer unos rangos categóricos, hacer una afirmación categórica de si esto es un nivel tóxico o un nivel letal es arriesgado si no se hace a la luz de otros hallazgos. Hay otros ejemplos de nuestra casuística de personas que tienen estos niveles y muy superiores, sin embargo, demostrado que han fallecido por otra causa. A nosotros es deseable y es una garantía de calidad de nuestra labor que otros peritos, otros profesionales, cualificados y acreditados, puedan realizarlas. En esta labor forense hay dos partes bien diferenciadas. Una es la parte descriptiva, que incluyen las descripciones y las pruebas objetivas que se han recabado. Y la otra es su estudio, su análisis y su interpretación. De manera que, ante las mismas pruebas, ante las mismas imágenes, ante los mismos datos, dos peritos pueden llegar a conclusiones, incluso diametralmente opuestas. Significa que se pone en práctica el principio de contradicción. Y esto es precisamente lo que tiene que ofrecerse al juez, en este caso al tribunal, para que valore cuál de ellos está más cargado de razones y qué pruebas tienen mayor valor de evidencia.